Beltec Inmobiliaria presenta condominio Vista Toscana. El proyecto cuenta con departamentos de dos y tres dormitorios, con finas terminaciones, espacios acogedores y muy buena distribución. A minutos de la Ruta 5 Norte y muy cercano a La Serena, los departamentos están equipados con piso flotante en living y comedor, dormitorios alfombrados y cocina completamente equipada. Además cuenta con quinchos, ascensores en todas sus torres y una vista increíble gracias a su terraza panorámica. Vista Toscana de Beltec Inmobiliaria.